Tercermundización, voluntaria y acelerada de la sociedad, esto es lo que parecen querer conseguir unos y otros, intentando que nos quedemos callados ante negacionistas del jamón que directamente se lavan sus partes en las fuentes públicas, tal y como sucedía ayer mismo en la localidad catalana de Badalona. Ahí vamos, un vídeo, un vídeo, un vídeo. Un vídeo, tía. Ole, ese cuerpo serrano. Y es que el brillo de estos supuestos niños y niñas no cesa, como pudieron comprobar también en primera persona los policías en Parla. Cosas de la nueva normalidad de la que por supuestísimo entran batallas campales, pero tranquilos, porque esto no preocupa a la Sexta, donde ahora nos salen con estas. El problema de la migración en este país no son los inmigrantes, son los racistas. Son los racistas los que no se quieren integrar, no las personas migrantes que conviven en su inmensa mayoría en paz, en un país de migrantes. El problema de la seguridad no son los crímenes, son los discursos extremistas. Vamos, que el problema no son las hazañas de los negacionistas del jamón, sino que algunos denunciemos sus hazañas. ¿Que todavía no os ha quedado claro? Escuchad. Nadie dice que en los ucranianos hay una parte de los que vinieron por la guerra, que se están integrando muy bien, y otra parte que violan mujeres. Nadie dice eso, ¿verdad? Y no lo sabemos, porque no hay datos. Discursitos que se hacen muy bien desde sus torres de marfil. Cuando convives a diario con esto otro, la verdad es que es más complicado. Desde luego se puede decir que, como sigamos así, vamos a ser toda una potencia mundial en cuchillos y machetes. Más aún después de conocer las noticias que llegan desde la comunidad autónoma vasca, concretamente desde la provincia de Álava. La erchancha deja de arrestar en Álava a quienes amenazan con un arma blanca al ser un delito leve. Todo un plan sin fisuras para reducir estos delitos de los negacionistas del jamón que gustarán muchísimo en La Sexta, donde trataban el asesinato del niño Mateo de esta manera. Escucha, nos debes unas cervezas, ¿eh? Es un momento. Gracias, ¿eh? ¿Esto más bien te lo dice a ti? Sí, eso me lo dice a mí. Vale, pues bueno. Exactamente, estos personajes son los que luego van dando lecciones, y persiguiendo a cualquiera que dé información relacionada con los seres de luz. Informaciones que van a empezar a ser perseguidas por la fiscalía, como ya sucede en Reino Unido. Desde luego en La Sexta ya están comenzando a asfaltar el terreno con declaraciones como estas de su mamporrera Loreto Ochando. Aquí hablamos de menas cuando no tendríamos que hablar de menas, hablamos de niños. De niños que no están acompañados, que no tienen a sus padres. Aquí no se puede permitir que cualquiera diga lo que le da la gana, ya está bien. Aunque no os lo creáis, este tipo de personajes son los que ponían el grito en el cielo ante la ley Mordaza, que ahora nos quieren imponer a los demás. Para que no alcemos la boda ante manipulaciones grotescas como esta de Telecinco. Los más jóvenes contan solo un año y que quizás empiecen a ponerse de moda a partir de ahora son Aizal y Muhammad. Surrealista más no poder, como este tuit de televisión espantosa. El truco para evitar robos en las playas es vigilar tus objetos de valor. El truco está en no quitarle nunca el ojo de encima a nuestros objetos de valor. El truco más bien está en defender nuestras fronteras y en no dejar pasar a Tokiski, como pide Vox. Y como también pide el experto en inmigración Rubén Pulido. La cuestión es que desde el año 2020 vengo recibiendo este tipo de amenazas vía SMS a mi número de teléfono personal, donde se me dice que saben dónde vivo, que relaje el tono, que deje de verter opiniones acerca de la inmigración si no voy a tener problemas, que están encima de mí, me llaman por mi nombre, por mi apellido, van dirigidas a mí y las últimas las he recibido hoy mismo. ¿Moverá la Fiscalía un solo dedo por estas amenazas? No lo creo. Como tampoco creo que el Partido Popular vaya a hacer nada contra la crisis migratoria, como así la llaman ellos. Por más que ahora saquen a su alcalde de Badalona al viola a decir una cosa y la contraria, creando supuestamente malestar dentro del propio Partido Popular. Lo que yo quiero es que haya un control en la entrada a nuestro país. Vaya lo que lleva diciendo Vox desde su creación. Pero claro, el problema es que el mensaje del Partido Popular difiere de un territorio a otro. Al punto de que el gobierno de la Comunidad Valenciana, ya en solitario del Partido Popular, dice ahora que jamás cobrará a organizaciones mafiosas como Open Arms. Lo de siempre con el Partido Azul, la estafa constante. Que gracias a su pacto con el Partido Socialista para repartir supuestos menas por toda España, nos están brindando imágenes como estas. Las cosas de tener el corazón así de ancho, como diría nuestro amigo Juanma Moreno Bonilla, que ojalá tuviera bemoles para decírselo a la cara a los dos ancianos a los que hacían el mataleón en Algeciras. Cositas sin importancia que quizás comiencen a verse en Galicia, después de que al municipio más pequeño de toda Galicia vayan a llegar 280 malienses. ¿Qué puede salir mal? Absolutamente todo. Exactamente estas son las consecuencias de votar lo que se vota, cuando uno decide hacerlo por el Partido Popular o por el Partido Socialista, como lo hicieron también los vecinos de Orotaba, Tenerife, que ahora sufren esto en primera persona. Sí, pero mira, van asuntos sociales, asuntos sociales. Oh, porque está en mi propiedad, es mi propiedad. Grábame, 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 claro, grábame. ¿De que me saques fotos? ¿De que me saques fotos? A poca vergüenza que tienes, ¿no? Sí, no, mira, mira, mira. Sácame vergüenza, de encima de la vida, de la fila, de la gente que tiene su casa, te vas a ir a tu. Pero mira, el problema no... Es una cerrí, saca fotos, dice, ¿así no vas? Sí, 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 sácame una de los huevos aquí, sácame una de los huevos. Sácame fotos, dice. Del coño aquí, sácame una foto. Ya viene la policía, hombre. No, si no se lo que vieron ahí porque van a dar a irme fotos también a lo de Juan. El problema no es ello, el problema es la ley, el problema es la ley. Pero no, que sácame fotos, dice. Si tú viste conmigo, ves como me dicen que soy moro. No, 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 racistas no son. A ti nadie te llamó. No, no. Y se mete un español lo mismo. Se te meten de ocupas en tu casa y encima apelan al racismo, para criminalizarte a ti. Este es el plan que tienen los políticos, con la honrosa excepción de Vox, para los españoles. Y así de claro lo dejaba el presidente Canario. Un fenómeno que, insisto, es estructural y que está para quedarse. Un fenómeno, el de los supuestos menitas que hace decir barbaridades a progres como Héctor González Pérez. En mi barrio hay un centro de menas desde hace seis años. Muchos vecinos nos posicionamos a favor en su momento y nadie lo hizo en contra. Bueno, sí, unos fachas de una extinta organización vinieron un día a repartir pamfletos y nadie les hizo caso. Y así estamos, tan ricamente. Tan ricamente mientras a ti, personalmente, no te afecte nada de lo que está sucediendo en tu ciudad, Gijón. Donde, oh casualidad, se han disparado los delitos. Estos progres que son auténticos masocas no atan cabos ni viendo lo que sucede en sus propias ciudades. Como para hacerlo viendo lo que sucede en Suecia. Donde ya hay policías que dimiten y dejan la profesión tras haber sido amenazados por el crimen organizado de bandas inmigrantes. Reconociendo además que han perdido el control. Bueno, a falta de policías siempre nos quedarán las brigadas antijovelandeses que desplegaban en las piscinas alemanas. ¡Voy a vivir! ¡Buenos días! ¡Halo! ¡Gracias a vosotros! ¡Fleisigen schwimmer! Imágenes que pondrán muy de los nervios a los Podemongers, que más bien deberían estar preocupados por las cuentas de su partido, Podemos. Que está en la ruina más absoluta mientras sus creadores Irene Montero y Pablo Iglesias se pegan la vida padre. Nunca mejor dicho. Con fotos vacacionales como estas de un familiar Pablo Iglesias. Y es que al final es lo de siempre. Aborto y antidepresivos para sus votantes. Felicidad y familia numerosa para él. Unos votantes Podemongers a los que a decir verdad tampoco se les puede pedir demasiado. Y luego muchos se extrañan de que algunos voten a los socialistas para colocar como ministros a Óscar Puente, que ayer volvía a crear el caos en Renfe, o a la ministra de Desigualdad, que tuiteaba lo siguiente después de un nuevo asesinato de un hombre a una mujer. No hay palabras para tanto horror. Mientras avanza la investigación de lo sucedido, solo nos queda seguir trabajando unidas y unidos, reforzar todas las medidas y renovar cuanto antes el pacto de Estado contra la violencia de género. Ese es el camino. No señora, el camino es escuchar a especialistas en la materia, como el policía Samuel Vázquez. Y no se puede ir a Twitter cada vez que haya una muerta diciendo no pararemos hasta, mentira, nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra. Nunca habrá un hasta, no mientas. Ese hasta solo significa una cosa, seguir dándome dinero. Todavía hay mucho por hacer, es decir, seguir manteniendo los presupuestos. Pero a quién le viene bien esos presupuestos, solo a ti.